Sí, muy buenos días Juan Carlos, un placer estar nuevamente con usted y lamentando esta noticia que se dio el día de ayer con esta resolución que este juez emitió, hay que tener bien presente que este juez es un juez que fue puesto por el expresidente George Bush en el 2002 y es un juez que se esperaba que iba a estar a favor de los demandantes, en este caso liderados por el gobernador de Texas y los 26 estados que están demandando al presidente Obama por esta reforma migratoria. Ahora, también hay que ver a otra parte, hay más de una docena de estados que están apoyando al presidente Obama y muchos alcaldes a nivel de alcaldía, incluyendo ciudades de las más grandes de Estados Unidos como Nueva York, Los Ángeles, también Chicago que están apoyando directamente al presidente. Entonces es una situación que lamentablemente se ha convertido en una situación política cuando deberían de buscar una solución a todos los indocumentados porque esto simplemente los mantiene en el limbo cuando ya se esperaba, nosotros ya estábamos listos a partir del día de mañana a empezar a ayudar a la gente a llenar estos formularios y ahora se mantiene en sus sueños. Eso precisamente es en las próximas horas que esto ya entraría o hubiese entrado en vigencia. ¿Cuáles son los escenarios que se manejan? Me imagino que una de ellas y según lo que hemos indagado acá es que presentar un recurso ante esto. Sin embargo, ¿cómo miran ustedes que podría presentarse en un futuro inmediato la situación para estos miles de inmigrantes y que por supuesto incluye a hondureños, señor cónsul? Es correcto. Bueno, nosotros ya hemos estado siguiendo la noticia y la forma que lo hicieron los demandantes lo hicieron, hicieron la demanda, imagínense, el gobernador de Texas es el que lidera y la demanda se hace en Texas en la jurisdicción de un juez que se ha pronunciado en contra de acciones que ha tomado el presidente. Entonces, ya se estaba previendo un escenario similar, entonces ya los líderes activistas y todas las personas, abogados, especialistas que han emitido una opinión favorable a lo que ha hecho el presidente Obama y están previendo este escenario. Ya la Casa Blanca emitió un comunicado donde indican que el Departamento de Justicia va a apelar la resolución de este juez y efectivamente será en la Corte de Circuito de Apelaciones aquí en Nuevo Leán, donde se escuchará esa apelación. Más adelante, si el juez emite ya una resolución permanente, también se va a buscar apelar. Entonces, lo único que esto causa es meterse a un embrollo legal que no le conviene a nadie y el mismo presidente lo dijo cuando anunció las reformas el pasado 21 de noviembre que lo que se buscaba era que tuviera una reforma permanente. Entonces, se incitaba al Congreso, a los republicanos, que pasaran una ley permanente, que eso es lo que se está buscando. En vez de buscar cómo limitar al Departamento de Seguridad Nacional, deberían de estar buscando cómo hacemos, cómo emitimos una reforma migratoria desde el Congreso. Esto, pues, lo que provoca prácticamente es un retraso, un retraso que de repente es temporal, pero ya puede ser definitivo, ¿no es así? Es correcto. Simplemente en un retraso. Le pedimos a la gente que tenga mucha prudencia nuevamente, no se deje engañar, ya con esto queda en suspenso, pero no puede dejar de seguirse preparando, poniendo sus documentos en regla, renovando sus pasaportes, consiguiendo las partidas de nacimiento de sus hijos americanos, todos los requisitos para los estudiantes, las notas, cartas de las escuelas o comprobantes. Así que lo único que se mantiene es, se demora un poco más, pero necesitamos que las autoridades eventualmente den un alivio permanente a esta gente que no puede seguir en el limbo. Tiene años y años de estar aquí y se miraba una esperanza y no es posible que una resolución de un juez, de una opinión de una sola persona, venga a quitarle los sueños a esta gente que ya tenía de poder arreglar algo temporal, aunque sea. Para finalizar, señor Cónsul, y muchas gracias por su colaboración siempre para este noticiero, una cosa lleva a la otra, entiendo y según denuncias que hemos recibido por parte de varios ciudadanos hondureños radicados en los Estados Unidos y que están haciendo esta gestión, han tenido enormes, pero enormes problemas con las autoridades del Registro Nacional de las Personas, porque no es muy expedito el documento que solicitan a la hora de hacerlo. A ver, no le entendí la pregunta del registro. Del registro, le pregunto sobre el registro, la solicitud que hacen a nivel del Registro Nacional de las Personas, aparentemente hay retrasos cuando ustedes solicitan aquí a las autoridades una partida de nacimiento para el caso. Bueno, recordemos que nosotros como consulado hasta ahora todavía no podemos emitir partida de nacimiento, no sé si se refiere a la partida de nacimiento de Honduras. ¿De Honduras? No, de Honduras, de Honduras, me refiero a la de Honduras. Cuando se solicitan aquí hay retrasos. Sí, ya se está, ya recordemos que el pasado mes de diciembre, si no me equivoco, se firmó un acuerdo entre la ancillería y el registro de las personas que permitiría a los consulados contar ya con una presencia permanente, ya sea de una persona, del registro o del equipo, y dotar a los consulados para que los mismos seamos nosotros los consulados responsables de emitir partida de nacimiento, sea una identidad, en este caso una tarjeta consular que sería una única. Entonces, estamos a la espera, ya está muy avanzado todo lo que es la logística, solo falta definir la operación y ver, esperamos que en los próximos meses ya los consulados sea una cuestión expedita de emitir una partida de nacimiento, que no les vaya a atrasar el trámite, cualquier trámite legal que tengan que hacer aquí en Estados Unidos. Señor consul, muchas gracias, muy amable, le reitero pues el servicio que prestamos aquí en el noticiero TN5 Matutino para los familiares también, para que estos familiares radicados aquí en Honduras puedan trasladarle sus inquietudes, su sentir a los hermanos hondureños allá, precisamente en esa ciudad de Nueva Orleans, donde usted es consul. Muchas gracias, muy amable. Bueno, muchas gracias, Juan Carlos. Nada más, si me permite, solo quiero decir que la gente no se deje engañar, repito. Nosotros los lunes tenemos la vida, la asistencia legal totalmente gratuita por medio de un convenio que suscribimos con unos abogados especialistas de migración. Así que le invitamos a la gente que no se deje engañar, si tiene dudas que nos llame al consulado y con gusto la vamos a atender. Muchas gracias y pasen un buen día.